... Esta perrita que tengo aquí se llama Kenia... ...y en esta tienda donde nos encontramos... ...puede encontrar todo tipo de artículos... ...al alcance de su mano... ...vamos a verlo... Hola, ¿qué tal? ¿Estáis mirando para comprar algo a vuestro perro? Sí ¿Cómo se llama? Chihui ¿Y qué estabais mirando que queríais comprarle? Un bolso y un abriguito y cositas así ¿Complementos? Sí, complementos de moda elegante ¿Os gusta comprarle ropa a vuestro perro? Sí, 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 muchísimo... ...es mucho pero igual se puede aprovechar, ¿no? ¿Ese te gusta? Sí, ese Ah, y parece que él también O sea, que es su primer abrigo Sí, su primer abriguito, sí Es que con los demás caminaba todo para adelante... ...no podía caminar, ese parece que le va Hola, ¿qué tal? ¿Vienes a comprar algo para tu perro? Sí ¿Qué le quieres comprar? Un maritín, ¿no? No sé, para llevar en el avión Es un abrigo Un abrigo, sí ¿Cuánto tiempo llevas con él? Tres años y medio O sea, que ya es como de la familia Sí, sí Entonces me... ...la llevo a Tailandia Si el otro rojo ya no le vale Ya tiene que ser un transportín de los duros Hola, ¿cómo se llama tu perro? Rocco ¿Rocco? Rocco, Rocco Hola, Rocco Viola, Rocco ¿Y vienes a comprarle algo? Venimos a comprarle comida ¿Compráis ropa o...? No, un collar lo hemos comprado aquí solamente El collar lo hemos comprado en Navidad De regalo De regalo, sí ¿Cuánto significa para ti? Uy, para mí es como si fuera mi hijo Como un miembro más de la familia Se los quiere muchísimo Y la verdad que nos ha cambiado la vida Desde que le tenemos Pues nada, que sigáis también con él Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a darle de comer a los perros? Sí, voy a darles de comer Porque este parece que tiene hambre Está buscando en el cuenco Que está vacío ¿Y todos ellos son para venderlos a algún cliente? Sí La verdad es que se venden bastante bien ¿Y de dónde los traen? Los traen de un criadero de griñón Y estos de aquí arriba que son chihuahuas, ¿no? Chihuahuas, sí ¿Y qué tiempo tienen? Pues el marrón tiene dos meses y medio Y el otro ese nos ha llegado hoy Es más chiquitito, tiene un mes y pico ¿Y cómo describirías al típico dueño de un chihuahua? ¿Es un estereotipo que sea una persona con dinero o...? Hombre, en principio es uno de los perros que valen más caros ¿Qué puede costarnos un chihuahua? Alrededor de mil, mil doscientos euros Estos están en torno a los ciento ochocientos Y los chihuahuas, mil, mil doscientos euros Entonces sí, el tipo de cliente que compra los chihuahuas Pues bueno, sí, a lo mejor tienen un... Son de nivel un poquito más alto Pero vamos, lo puede tener cualquiera Eso va también en cuestión de gustos Pues nada, te dejamos que siga atándole de comer a los perritos Vale, gracias Hola, ¿venís a comprar algo para vuestro perro? Sí, bueno, a cambiar un collar ¿Y por qué os gusta ponerle ropa al perro? ¿Para que vaya más calentito o...? Es muy friolero, esta raza es muy friolera Aparte que nos gusta ponerle ropa a... Bueno, tenemos los abriguitos También, le compramos también unas botitas a fuego Esta, pero en color rojo Estas son las botitas Perdona, una pregunta ¿Qué te cuesta el billete de avión para el perro? Pero es como 52 euros por kilo ¿Y este qué pesa? Casi 18 O sea que 18 por 52 Te sale una pasta Les cuesta muchísimo ¿Y ya tienes comprados los billetes? Sí, para mí sí Pero para ella no es un billete Es como exceso de... Sí, sale como 900... 900 euros Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias!